¡Juros para ti a los inferiores, conjunto vernacular, virgen de la Surgión Marabona! ¡A los dos y a los tres! ¡A los dos y a los tres! La gente esta, hay un minuto de silencio. ¡Sí, señor! ¡Hay minuto de silencio! ¡Señoras y señores! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!